Las entrevistas, siempre es bueno saber qué opinan tus artistas favoritos fuera del escenario o dentro del escenario o cualquier cosa que salga de ellos, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando se descontrola un poco la situación? ¿O cuando simplemente tu artista favorito se enoja y se va del set? ¿O simplemente tiene una actitud poco común? Bueno, es eso justamente lo que vamos a ver en esta especie de top que prácticamente no es un top, sino una secuencia de videos, nada más, para el disfrute de ustedes. Y sencillamente este video se llama Las entrevistas más locas hechas a rockeros argentinos. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta...? ¿Pero qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio como si fuiste de Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés, ¿cómo cuánto hablas? Yo hablo cuatro, y medio, yo uno, y bueno... Ahí, 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 yo estoy reventado, de repente. ¿Qué pasa? En la previa, en la previa, en la previa al recital... ¿Cómo andamos, Pity? ¡Ready! ¡Echame! ¿Vos? Espectacular. ¿Qué manera de agitar, eh? ¿Era la ansiedad? No. ¿Qué se siente, Pity, ser una fuente influenciadora de tantos jóvenes que empiezan en sus bandas tocando cover de Intoxicado, de algún legendario tema de Viejas Locas? Me siento como un transformador de PBC que contamina a todos los demás. Yo, al infierno... Yo sabía que algún día voy a terminar en el infierno. ¡A lucha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, espectacular! Bueno... ¡A lucha, Pity! Necesitamos remedios, loco. Necesitamos remedios. Pico, por estar en desacuerdo con la actitud errónea del humano, ¿no? No sé cuánto tiempo habrá pasado, volvimos para ver si los humanos estaban aquí, si habían cambiado, y encontramos de que los humanos no están más, están esta especie así roja, que se parece una hormiga. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. ¿No sabes? No lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas, y que después te empezaste a copiar a vos, y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a ser un pelotudo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Es un gran lanzador. ¡Sí! ¿Cuál es una anécdota? Hay una anécdota acá, hay una anécdota increíble de cómo Charlie García se salvó de la colimba. ¿Cómo es que te salvaste la colimba? ¿Vos te acordás cómo te salvaste el puto? ¿Vamos a tocar? Anda, vos anda, hazlo que quieras, hazlo que quieras. Quédate acá. Esos giles que creen en Bob Marley, giles de acá, hijos de inmigrantes de acá, de este país, que ganan la música de Bob Marley, que esos putos no lucharon por su independencia, esos son ciudadanos británicos. Si compran cualquier pavado, si el champú es el mismo desde siempre, giles, le cambian el nombre, dice, con aloe vera, ¿dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu... La cumbia, para nada. Sepan ustedes los cumbia, ustedes los giles, que dicen, la yuta, la yuta, tiro gato, mulo, la yuta existe por ustedes, orete, no por nosotros. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Otro te cito, por favor. Mulo, esta vez con un educarante y seis fatos. Yo soy un rockero fuerte, un hombre que me da ganas de agarrar un chumbo y salir a matarlo, que es mi manera. No es... Loco, qué energía, eh. Qué buena onda que tenés. Y lo que... No más ni empleos, ¿ves películas, por ejemplo? ¿Te gusta el cine nacional? Sí, vos tú o no. No, 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 no. El cine nacional lo detesto. Ah, detestás. Sí. ¿Ni una de Adarín te bancás? ¿Adarín? No lo puedo ver ni en color. ¿Vas vuelta? ¿Nos saludamos? No, no me gusta, viste, que me perdugués en cámara. Yo no te perdugueo, papu. Qué bueno, viste. Si vos venís a mi programa, quiero que te sientas bien. Está bien, bueno. Si no te sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, concretado la nota, me gusta. Pero no, ¿no estábamos charlando bien? Que te vas a ver. No, ¿por qué te vas a saludar? Bien, papu, ¿por qué te vas? Por favor, por favor, por favor. Pero está todo bien, carpo. Papito. ¿Cómo te va? Papucho, bien. Papucho, ¿qué cosa el papu, eh? Hoy tenemos bastante que hablar respecto a eso. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué cosa el papu, mirá vos? ¿Vos lo domás al papu? Sí, sí, me gustaría. Trato siempre de domar. Según en qué clase de papu. ¿Vos sabés que nos...? Según en qué clase de papu. ¿Vos sabés que nosotros tenemos una asignatura pendiente? Que me la voy a cobrar. Cuando gustes. ¿Sí? Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!